La comunidad de Caizán quedó incomunicada tras la caída del puente sobre el río Caizán. Los moradores explicaron que son los camiones los que han dañado la vía y han provocado el deterioro de la estructura. Aseguraron que las autoridades no están haciendo nada para solucionar este problema y han dado ya un plazo de cinco días de no hacerlo cerrar en las vías. El otro lado de la carretera ya colapsó, que ya va para dos años y no han arreglado esa carretera tampoco. Ahora colapsó el puente del río Caizán y hasta la fecha nadie hace nada. ¿Usted ha visto la carretera? Está inservible. Las autoridades brillan por su ausencia. Hasta hoy aparecieron. Las autoridades brillan por su ausencia.